Líberate, pero líberate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad Y aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será Porque a mí me da la gana Y aunque grites, no te vayas, me quemaste, me quemaste Como un muñeco de España Marchaste ligero con una púrgula Alta venta, alta venta Alta venta, al amor Que se abran los armarios y que salgan todos La mare de hueta Me es muy guda y boniqueta Que es venera en el alata Un poco Por lo que veo que hay más conejos que copetas Los flamencos del colmado La vigilan ajo de azora Porque se han embestillado En saber de que eres la gracia o que embrujó a la zarza bola En las calles, en las pintadas Están de moda hoy en día Verdes, negras, coloradas Pidiendo la autonomía Hoy mismito he visto una Ay, que me llegó al corazón La verdad como ninguna Y llenita de razón Libérate Pero libérate No vivas más oprimido Busca tu felicidad Y aunque muchos te critiquen El que lo prueba repite Yo no sé por qué será ¡Gracias! ¡Gracias a siempre! ¡Gracias!